A propósito del tema, hoy la patrulla fronteriza dio a conocer nuevas cifras sobre detenciones de indocumentados para el mes de diciembre. Según las autoridades, 250 mil personas fueron detenidas tras cruzar ilegalmente, batiendo un nuevo récord. Se cree que ese incremento se debe a que muchos migrantes pensaron que el título 42 sería derogado y por tanto no serían expulsados del país.